hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de galafixin hoy tocaba amanecida pero dije que va después de lo del otro día paso de levantarme a las cinco y media la mañana para llegar y que sea de día además daban lluvia como veis y bueno pues al final he dormido he descansado y vamos a probar algo de suerte hoy es un día un poco raro porque empezamos la mañana con un metro de mar escaso y vamos a terminar el día con tres no sé lo que me puedo encontrar vengo con la con la monster finesse y no me acuerdo del nombre tengo con la monster finesse y bueno he preferido pasarme de potencia que quedarme corto así que a ver qué tal se nos da esta jornada a ello pues un poco lo dicho aquí tenemos las condiciones ni una ola tocará probar con paseante con una caña de tres metros y bastante potente vamos a exprimir a tope la parte finesse de esta caña hoy me da la sensación a no ser que pique un dentón cosa que veo personalmente bastante difícil y va a tocar exprimir la parte finesse bueno voy a empezar con el pop open caos tranquilo tío ah ah con el paseo una con la leche, tira tira porque con la caña que voy he sentido he sentido peso no es grande, pero tirar, tira bueno, aquí la tenemos la primera de la mañana pues ahí está, chavales a crecer tirar, tiraba me cago en la leche, que susto punto abierto Diego, ¿no? si iba a hacer el último lance bueno, sí, lo voy a hacer, pero no he lanzado las espumas ahí pero voy a cambiar ya de señuelo me voy a poner otra vez el glasmino y a ver si hay suerte voy a poner otra vez a ver que llevo algo una maragotilla seguramente con la manera de tirar tiene pinta de maragotilla sí, es un pinto buen pintín y por abajo se anima no es como los del vídeo del otro día, pero no está mal aquí no sé si ir por arriba o por abajo aquí sí que resbala espera espera, caos muy bien, tío has hecho un máquina voy a tocar este tramo con paseante ahora y luego voy a ir a la vuelta con con un vinilo con un vinilo con un vinilo por aquí nada voy a poner un vinilo voy a seguir intentando además con el crazy power type venga, ahí llevo tiene pinta de la vinilla bueno, es muy eléctrico, la manera de tirar es muy muy eléctrica no descartaría que pudiera ser incluso un pequeño dentón pequeño pequeño pero sí porque es muy 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 eléctrica la manera de tirar efectivamente pues el primero del verano ahí lo tenéis chavales primer dentón del verano un palmo, no más un palmo pero bueno hay que llevarlo para un acuario qué guapos son tío qué guapos, me encantan a crecer ahí se iba no no ¡Gracias! ¡Oh, se me ha soltado! ¡Dios! Me ha cortado la cola ¡Mierda, tío! Porque además creo que no me quedan más Me queda este que tiene una cabeza más pesada ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Nada, no es tan poco excesivamente grande ¿Qué es? ¡Una Maragota! ¡Venga, hombre! ¡Vete a la mierda, tío! ¡No me fastidies, tío! No es tan grande Típico susto veraniego Ahí la tenéis ¡Para el agua, chica! ¡A crecer! ¡Dios mío! ¡Ahora sí que está Bumpire! ¡Vaya! ¿No sabéis el señuelo y la Maragota? ¿Cómo se lo zampó? Si pongo un blanquín ¡Otro! ¡Otra Maragota! ¡Pues bueno! Si esto viene hacia mí No tira nada Esto es Maragota fijo O algas Aquí se hace fuerte Aquí en la orilla tira más Mira, esto es una lubina ¡Jolín! Pues vaya como están Se han animado ahora de repente, ¿no? ¡Quieta, quieta, tía! ¡Quieta, quieta, quieta! Ahí la tenemos, chavales Ahí la tenemos ¡A crecer, Titi! Y ahí se nos va ¡Venga, otro lance! A ver Me parece que está bastante animada la cosa ¡Ahí está! ¡Este pez es grande! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡No! No era tan grande, creo Bueno, no lo sé Sí, sí es grande, sí Ya esto es un pedeporte A ver si no se me suelta Porque tiro délicas y no lo muevo Si es una Maragota Es una Maragota Dimensiones épicas, ¿eh? Os lo digo Pero sí, sí, este sí ¡Mirad qué Maragota, tío! ¡Mirad qué Maragota! ¡Me cago en mi vida! ¡Me caches en la mar! Bueno Solo quiero que veáis un palmo mío al lado de esta Maragota O sea Es casi un... Bueno, tanto no, pero No sé, este pez pesará Dos kilos perfectamente Es que... Ojito Es que estoy yo solo ahora mismo Aida me ha acompañado Pero se ha quedado en casa de Cristo Pero es que mirad El tamaño de esta Maragota Que pesa dos kilos perfectamente Mira, se va para el agua Vaya Maragota Vaya momento de fría Que estoy teniendo en la mañana Que está siendo un absoluto mojón O sea, saqué una lumina allí con un paseante Luego saqué una Maragotía Después de estar insistiendo dos horas Y ha sido picarme el dentón y animarse Estoy on fire ahora mismo Venga, seguimos Dios mío Vaya pinto Que era un pinto Que estoy diciendo Maragota Pero no sé ni lo que digo Vaya ejemplar Hay magnificado otra vez Ya lo habéis visto Bueno, creo que Que se vea la puntura de la caña ¡Oh! Otro pez grande ¡Oh! ¡Se me ha soltado! ¡Se me ha soltado, tío! Pues bueno, chavales Ya vamos de recogida Un día raro Gris En teoría tenía que caer bastante más mar Hemos empezado muy mal Muy mal, muy mal, muy mal Muy poca actividad Y ya cuando me estaba planteando El marchar O sea, iba a tocar una última zona Ya estaba diciendo Venga, vámonos para casa Que hoy me acompaña Me acompaña en ella Y caos No sé si se verán por ahí abajo Por ahí abajo están Es que yo no En la pantalla pequeñita No los veo Pero ya me estaban diciendo De marchar Que estaba la cosa muy gris Dije, nada Voy a tocar la última zona A ver qué tal Y ahí, nada He sacado un dentón El primero del verano No es mi dentón record Por abajo Pero Bueno Si no lo es No lo es por poco O sea, muy pequeñito Y luego ha empezado la actividad He perdido primero una lubina Luego picadas Y picadas Y picadas Y ya El culmen ha sido esa maragota Gigantesca, inmensa O sea 50 centímetros Seguro que los tenía Si no más Estaba Bueno, no era una maragota Era un pinto Que estoy con llamarlo maragota Pero épico Y encima la batalla En ese momento Que estaba yo Con Con el ánimo por las nubes O sea, ya Ya veía O sea, no Me imaginaba el agua lleno de dentones Así que Nada La verdad que prefiero jornadas así Que empiecen un poco más paradillas Y a la hora de marchar O próximo a marchar Se animen Porque marchas para casa Ahora me toca subir Pero voy con una alegría tremenda Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Si no estáis suscritos Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete!